¿Qué tal? Buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos. ¿Qué onda Marvin? Bueno, aquí ya estamos avanzando en el nuevo proyecto, apenas damos el zanjeado Marvin. ¿Cuántos días de zanjeo? ¿Cuántos días de zanjeo? Tres. ¿Tres días? Ay, me mordió. ¿Cómo se llama el perrito? Me llamo Movilin. ¿Cómo? Movilin. Movilin. Movilin, puro teléfono. ¿Ah? Sí. Hola Marleni. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Tres días de trabajo? Tres días. ¿Y aquí hicieron su cocina ellos para mientras? Sí, ahí la hicieron. ¿Qué tal dañada? Bien. Muéstrame tu cocina. Muéstrame. ¿Quién lo hizo? Ah. Nechitas. Aquí está. Ah, los mormones. Adivieras. Gracias a los mormones. Aquí en Leónaco ellos sí trabajan para cosas de solidaridad. Muchas gracias a mis amigos Vázquez ahí. Esta es la cocina nueva aquí. Sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ya. Más seguro aquí, ¿verdad? Sí, más seguro aquí. ¿Y hoy qué no hay almuerzo? Yo falta. Ah, yo ya tengo hambre. Sí, pues, pero ahorita voy a ascender. Solo mire cómo tengo mi panza. Sí, pues, tengo hambre. Ah, mira Marleni. ¿Fuiste a entregar la tarea? Ah. ¿Fuiste a entregar la tarea? ¿Pero cuándo vas a ir otra vez? En el lunes. ¿El lunes? Sí. Ah, bueno. ¿El otro lunes vas? Sí. ¿Y qué te dijo la maestra de la tarea? Nada. ¿Ah? Nada. ¿Estaba buena o estaba mala? Estaba mala. ¿De verdad? Sí. ¿Quiero ver? Traela. Pero mi mamá, pero mi mamá, pero la señora lo llevó. Ah, se lo llevó. Sí, pero puro malos arriesgados. ¿Todos salieron malos? No, no todos, pero sí salieron los mismos malos, tres malos. ¿Cuáles? Ah, de los, es de educación física, les saqué malos, más de mis tareas que dejó mi maestra, todos son buenos. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Quiero ver en 8 días eso. Tal vez vamos a venir a ver. Vamos a ver dónde está malo para corregir eso, ¿oíste? ¿Qué te parece? No. ¿Qué fue? Yo no fue. ¿Qué se apagó, pues? ¿Qué se apagó? ¿Qué hacemos? Yo tengo mucha hambre. Pero usted no muerza aquí. Nada más dice. No, que yo solo cuando sea el pachangón. Sí, pues. ¿Qué? Sí, gracias a ustedes. Ya ven este. Sí. Gracias a usted. ¿Veniste aquí? Sí. ¿A pasear? ¿A pasear y a supervisar? Sí, pues aquí estamos. Y gracias por ayudarnos nosotros. Y ahorita voy a hacer su almuerzo de mis trabajadores. A ver qué van a comer, fideos o arroz. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Este, gracias porque me ayudaron. ¿Qué me estabas diciendo? Que me dolía mi muela. ¿De verdad? ¿Cuál es la que te duele? Quiero ver. Acá. Sí, pues está bien careada. Sí. Va, fíjate que tengo un amigo aquí en Río Blanco. ¿Usted la puede llevar a Río Blanco? ¿Qué? ¿Usted la puede llevar a Río Blanco? ¿Para qué? Para que le quite la muela. ¿O para que se la arregle? ¿Mañana? Bueno. El muchacho que está allá es a pedido Morales, ¿verdad? Sí, Wilmer. Él me ofreció su ayuda. Ah, ya ves, pues ahí llévelo. Entonces llévelo. Yo tengo el teléfono de él, creo yo. Ah, vaya. Entonces le voy a llevar. ¿Cuándo lo voy a llevar? ¿Cuándo? Creo que mañana. Va, mañana. Mañana. Yo voy a pasar hablando con él. Ah, va. Te vamos a arreglar la muela, ¿oíste? Sí. Quiero ver si solo esa tienes mala. Quiero ver. No, es que tú tienes que ver más. Quiero ver. Ah, es que chiquito. No, ella tiene más cáliz en otras. Hay que hacerle un tratamiento completo. Tratamiento, pues. Voy a hablar con él y él me ofreció su ayuda. Ah, vale. Bueno, aquí estamos. Ya venimos aquí con la niña Marleni al dentista. Pues ahí está la clínica dental Morales. Y ahí está la niña que ya va para adentro. Y vamos a entrar. Pásenle. Bueno. Ahí está el doctor. Pásenle, 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 nena. Que va a atenderle a la niña. Pásenle, pásenle, nena. Entra. Pásate, camina. Pásate, camina. Pásate. Pásate para acá. Vamos a ver si tienes tu botín. Pásate para atrás, hermano. Pásate para atrás. Deja. Eso. Pásate para acá arriba. Para acá, mira. Quítate tu mascarilla tantito, hermano. Quítate tu mascarilla tantito. Eso. Vamos a ver qué tiene tu botín. Bueno. ¿Tienes un poquito de miedo? Si tienes miedo, no tengas miedo porque no te vamos a hacer nada, mamá. ¿Está bien? No te vamos a lastimar, ni te va a doler nada. Solo vamos a ver qué tiene tu boquita. ¿Está bien? ¿Sí? No vas a tener miedo, mamá, porque no te vamos a lastimar. ¿Está bueno? Vamos a abrir la boquita. Uy, uy, uy. Sí, pues estas son de leche, las muelitas, pero sí tienen infección. De hecho, son las dos. Son las dos muelitas que están bien destruidas. Estas muelitas son de extraerlas. Ajá. Son de extraerlas porque no tienen solución y aparte de que ya vienen saliendo las muelas permanentes, las otras dos permanentes. Y al estar estas otras dos muelitas de leche que ya tiene, las otras absorben parte de la infección y de la calle, si se pueden dañar las que ya vienen saliendo. Entonces, la mejor solución es extraer las dos. Ajá. Entonces, no sé qué dirán si procedemos a extraérselas porque son las que tienen infección y se les está doliendo a la niña. Sí, pues. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra solución, pues, pues ni modo, ¿verdad? Si esa es la solución que usted da, pues ni modo. Pues entonces. ¿Sólo si la nena no está tomando medicamento de penicilina o algo? No. ¿No? ¿No es alérgica nada? ¿Eso tampoco que le salga ronchitas cuando toma medicina? No. No, nada. ¿No? Está bien, solo se muela, como duele. Ah, le está doliendo. Está bueno. Va. Entonces, denle a un saludo. Ahí estamos y el doctor, pues, ahí va a hacer su trabajo en estos momentos. No más, Lenny, doña Ada, venga para acá. Sí, antes, quiero agradecer la cocinita que improvisaron aquí nuestros amigos mormones. Muchas gracias. La iglesia trabaja muy bien aquí en Río Blanco, haciendo obra social también. Y, fíjese, doña Ada, que una señora de Inglaterra que se llama Rosa María Caswell, desde Inglaterra. ¿Qué le parece, Marvin? Está, muy bien, perfecto. Bueno, solo para ir, para nosotros una. Le mandaron 375. Yo se lo entrego. Ella, el deseo en su corazón es que compren aceite, arroz para que la niña tenga de qué comer. Vaya. Eh, lo escucho. Sí, vaya, gracias. Y creo que no voy a comprar, ya se voy a comprar un quintal de maíz. De maíz. Ah, maíz es para hacer tamalitos. Sí, para hacer tamalitos. Entonces, compren su maíz. Yo le entrego 370, 80, 380, que tal. Me pasé 5, pero es que no tenía los 5. Va a comprar maíz y sirve para un poquito de alimento. Vaya, gracias. Está entregado. Gracias a ustedes. Y para, este va a servir para comprar un quintal de maíz y un poquito para comida o qué voy a hacer. Sí, pues, para lo que puedan ahí. Vaya, gracias. Así se pone más gordita, ya. Bien, está bien gordita. Gracias, me ayudaron. Gracias que me ayudaron, que me sigan apoyando. ¿Te gusta que te apoyen? Sí. Va, muy chaco. Gracias. Ahí seguimos en este caso. Cuesta que prenda, ¿no? Cuesta, pues. Porque está un poquito sentado. Entre el suelo. Bueno, ya me voy. Vaya, a ver, ¿qué día viene? Entonces, se me lo espero. Entre ocho días. Adiós, Marlene. Adiós. Vaya, pues, adiós, pues. Adiós, adiós. Bueno, ahí estamos. Todo más bien, ahí echamos ganas. Órale, pues, claro, ya sabe. Vamos. Gracias, Moshe. Bueno, pues. ¿Mucha ropa? Sí, mucha ropa hay aquí. Puro sucio. Vaya, hay agua. Si no, no hay. Hay veces que no hay agua. Y ahora hay un poquito. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.